A todos los amigos de la República del Paraguay, a todos los amigos y hermanos de la República Argentina, de Brasil y España, queremos saludarles cariñosamente con este material de las computadoras del humor, los príncipes de la risa, Tarabeja Patito. Quisiera decirle a todos ustedes que le dedicamos con mucho cariño este primer volumen y ojalá sea del agrado de todos ustedes. ¡Va a recoger, Patito! ¡Va en la puerta de Tarabeja, va en la actividad! ¡Seña! ¡No nos ayuden ¿Más qué hacemos en marcha? ¡Va a recoger, ēña euele! ¡No está el presidente de la República, Marito Gonzala clave a contrarreirus de Copetín! ¡¿No está el presidente?! ¡Sí, señor! Yo este tema con famine encan Timothy y Marito anschines... ...era el controlledwiek de los testigos... Hay pochete ahí, Presidente, y eso es, esa andela de ñemos fama va a ir para, eso es, esa andela de ñemos fama va a ir para, eso es. Esa es la andela honradamente es carruzón, es carruzón, es carruzón. Como en que yo la copetín, ve a Marito, yo le la copetín, ya la pez caray, ahí saca de ñe, te in magia. Sí. De esa, sí, va a ver, te in magia, allá por tan de eso. ¿Hombo curioso, ya la caray? Hombo curioso, la copetín ya, eso es, sí, señor, ya sabes, el ue se tiene empanadas, hombre, eso es, tiene la empanada, un marito. Ya tú, para ver, el ue se otro en empanadas, ajo, un marito. Ya tú, el ue se otro, caray, eso es, ah, hombre, y yo, más suelo, empanadas. Jopa y te lo traigo. Jopa y te lo traigo. Entonces, la cara, yo, esa magia, ellos, me la hace empanada, eso es, a, empanada, caray, eso es, acá, Gonzálezal, a el bolsillo. Ay.